Maneticos adictos al cine, bienvenidos a otro video de Cinemaniatic MX La semana pasada solo que subí un video, yo no pude subir, les pido una disculpa Tuve unos que otros problemitas todavía la semana pasada, pero pues ya Ya está todo volviendo a la normalidad, ahí igual el canal después de un mes De solo hablar de Godzilla y Kong rumbo al estreno de Godzilla vs Kong De hecho ya tenemos la película, ya la pudimos ver y hay una review aquí en el canal Que te voy a dejar en esta parte en una etiqueta para que puedas ir a verla de una vez Por si te interesa la opinión y si no también puedes disfrutar de todo el mes monstruoso Que vas a encontrar obviamente en el canal, si tu no sabes de lo que hablo Pues te invito a que te suscribas, te suscribas, no solo hablamos de Funko Pop Hablamos de muchas cosas de cine aquí, pero ahorita pues volvemos Repito a la normalidad después de este mes con Godzilla y Kong Volvemos a los especiales de Funko Pop, mi especial de Funko Pop parte 8 Y también les quiero comentar que vamos muy pronto a abrir una nueva sección Aquí en el canal que esperemos sea de su agrado, yo estoy casi seguro de que les va a gustar Esperemos que si, hoy vamos a hablar de una vengadora Como habían ya mencionado yo en el último video de Funko Pop que fue el de Simba Si no haces ese video también te lo dejo aquí y al final de este video Que es el último, en la parte 7 por así decirlo Hoy vamos a hablar de esta vengadora No solo por eso vengo de negro, sino también porque está pronta a estrenarse su película Voy a darme la vuelta para tomar el Funko Y vamos a hablar precisamente hoy de ella Es Black Widow, la espía rusa que forma parte de los Vengadores Y no es precisamente de Avengers Endgame o de cualquiera de las películas de Avengers Que estamos acostumbrados a ver a Scarlett Johansson Es otro personaje por así decirlo ¿Por qué? Porque esta forma parte del juego de Avengers Que para ser exacto se estrenó el 14 de agosto del año 2020 Entonces es un Funko Games De hecho aquí dice Vamos a hablar un poquito de él, vamos a verlo Y vamos a ver pues que tal está Porque la verdad creo que es muy bonito Está padre, está súper bien hecho Vamos a hablar de él, aquí comenzamos Métale la intro guapo Bueno mení chicos ya tenemos aquí a Black Widow Número 630 de la saga de Avengers Pero ahora Avengers Game De hecho aquí dicen miren Pop Games Y aquí abajo dice Gameverse La caja pues como siempre es normal a las de Funko Pop Tal vez lo único que agregado sería esto y el Gameverse Solo dice Black Widow No sé si ya haya alguien jugado este juego Si me están viendo Y tú ya lo jugaste Pues creo que sabes a lo que me refiero Cuando te explico que esta es la parte del juego Donde Black Widow trae armadura Y es que al final del juego Iron Man crea armaduras para todos Para Black Widow, para Hulk Para Kamala Bueno para Miss Marvel Para todos los personajes que están involucrados en este juego Y para la batalla final De hecho vamos a darle una pequeña vista a la caja Ya vimos de enfrente De este lado ya saben como nos tienen acostumbrados El número 630 Black Widow Y una pequeña foto del Funko En la parte de atrás Aquí están todos los personajes con sus respectivas armaduras Desde Iron Man Capitán América Thor Thor Hulk Black Widow Kamala Y este es Taskmaster Que es el villano Uno de los villanos de este juego Bastante Bastante padre Me gustó el juego Tuvo críticas Variadas Por así decirlo Pero en lo personal A mi me gustó el juego Y creo que se desempeña bastante bien los personajes Y bastante bien La jugabilidad Vamos a sacarla de la caja Y vamos a hacerle unas pequeñas tomas Ya saben Sin la caja Para que lo vean bien Bueno ya está aquí afuera de su caja De hecho este Se ve bastante bien Me voy a apoyar Ahorita en un Funko Que ya conocen Para pues Decirles lo que Lo que acabo de notar Primero de sacarla de la caja Lo primero pues obviamente Es como Nairobi Hazte para acá Hazte para acá Es como Nairobi Que trae una base Que se quita y se pone Para pues Si tú lo quieres conservar en caja Pues no le pones la base Si lo quieres sacar Como yo lo tengo exhibido a Nairobi Pues le pones Su basecita Y lo mismo es con esta Black Widow Que trae su basecita Y se pone aquí en su taconcito Y queda perfecta Este Funko a diferencia de Nairobi Pues es de los que mueve su cabecita Como podemos estar apreciando Creo Creo que no solo en el detalle del cabello El detalle del cabello Digamos no es el que más se nota a primera vista Pero creo que en los tonos Y en el detalle de la armadura Por ejemplo En esta parte de atrás Están súper bien hechos Las botas también se ven increíbles Se les ve el tacón completamente Y se ve muy muy padre La máscara se asemeja bastante A la que usaba en el videojuego Y algo que me encanta Es el detalle que más me gustó del Funko Es precisamente su bastón eléctrico Este bastón con el que puede manipular electricidad Recordemos que pues Black Widow Una de sus habilidades con su traje Por así decirlo Es precisamente que trae Unas como aguijones eléctricos Que también podemos ver en su muñeca En esta parte de aquí Pero a diferencia de los aguijones Que normalmente dispara y clava Este trae un hoyito aquí Que te dice exactamente Por donde sale el aguijón Eso es algo que Pues también me gustó bastante No sé muy bien Que fin tenga la máscara Quiero creer que es algo así como Pues la de Iron Man Que te da la ubicación de los enemigos Que te mantiene en contacto Con tus compañeros Etcétera, etcétera Sin embargo Creo que la Black Widow Está bastante, bastante bonita Me gustó mucho También me gustó mucho Como jugaron con los tonos en el traje Se juega bastante O sea se ve el tono gris Dorado, negro Que es algo que haría pues Tony Stark No se ve eso Creo que uno de los detalles Que tal vez no se puedan percatar A primera vista Pero de que están, están Es precisamente que los ojos Aunque tienen la raya dorada Siento yo que se pasa del contorno Precisamente en este ojo Que estoy apuntando Siento que la pintura dorada Invade la pintura negra Y no debería hacerlo O sea creo que invade los contornos Pero siendo sincero Si no lo ves mucho Muy a detalle No se nota Los rayos eléctricos Y el bastón Se mueven un poco Recordemos que no hay que mover mucho Para que no se quiebre Pero bueno Se mueven algo Y tienen algo de movilidad Este Funko Lo tengo exhibido Junto con Simba Encima de un DVD Bueno Está el DVD Y luego mi televisión Entonces Está ahí exhibido No lo tengo tan cerca Del escenario Como tengo otros Funkos Que pues yo creo que Ya han alcanzado a ver Como Lo es Bueno No les voy a decir Porque son de Avengers Endgame Y si son listos Ya los han visto en otros videos Pero pues en fin Este es el Funko de De Black Widow Es un Funko bastante padre Me gusta Me gusta mucho Tiene sus detalles Pero también Tiene sus cosas a favor Ah Otra cosa que se me olvidaba mencionar Su arma Su pistola escuadra También la trae aquí En la bota Bueno En el pie La trae colgada Y también se ve bonita También es un detalle Que me gusta Y sin embargo El detalle Que me sigue encantando Y que más me gusta Es Nada más y nada menos Que pues el bastón eléctrico No es Es como que Lo que le da el detalle El sello a este Funko Y pues también a Black Widow Y bueno amigos y amigas Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Este Funko Tanto como me gusta a mi Les digo No tal vez no es De la saga Endgame Como yo les había prometido Ya después de este Vienen los de Endgame Los que poseo Pero es un Funko Bastante padre Me gustó mucho De hecho me gustó Como les mencioné En la caja Bueno en la parte posterior De la caja Me gustó la posición En la que viene Iron Man Y me gustó mucho La armadura que trae este Iron Man De estos Funko Games ¿No? Está muy padre Me gustó bastante Tiene unos detalles Que lo hacen Pues muy bonito A la vista Muy atractivo A la vista Si crees que hay alguien De tus amigos Familiares Cualquier persona Que le pueda interesar Este video Te pido que se lo compartas Por favor Me ayudas muchísimo También si le dejas un like Y comentas algo acá abajo Para pues estar en comunicación Tú y yo ¿No? Mi nombre es Raul Reina Vivan Cienta Niame en el cine Y nos vemos En el siguiente video De Cinemagnetic MX Que ojo Probablemente sea La nueva sección De que les hablé Cuídense mucho Mi gente bonita Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!